No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la has vuelto a encontrar Demasiadas mujeres Demasiadas mujeres Demasiadas mujeres ¿Cómo? Demasiadas mujeres ¿Cómo es? Demasiadas mujeres Demasiadas mujeres ¿Cómo? Demasiadas mujeres 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 Demasiadas mujeres